La capitana de la selección española de baloncesto, Laya Palau, explicó tras la victoria por 66-76 ante Canadá que no tiene ningún problema con su rol ni con su papel en un equipo en el que ha jugado menos de cinco minutos por partido en los dos últimos encuentros. El equipo está jugando increíblemente y si puedo contribuir, contribuyo y si no puedo, me siento en el banquillo y me divierto. No hay nada de malo en mi papel, es lo que debe ser en este momento y cualquier cosa que pueda hacer para ayudar dentro o fuera del terreno de juego la hago con gusto, dijo. La veterana de Luni Girona se ha convertido en estos Juegos Olímpicos, los cuartos, en la jugadora de baloncesto de mayor edad en participar en una cita olímpica de la historia, con 41 años y 10 meses. Contra Corea del Sur fue titular y jugó más de 17 minutos, contra Serbia jugó cuatro minutos y contra Canadá cinco minutos. La jugadora asegura que este cambio de rol en el equipo le sale natural y que está muy contenta de participar en los partidos y en el juego del equipo. Palau consideró cumplido su primer objetivo de quedar primera o segunda de grupo tras las tres victorias conseguidas en la fase de grupos, que le permitirán evitar a Estados Unidos, de quien se espera que quede primera o segunda. La jugadora asegura que este cambio de rol en los partidos y en los partidos y en los partidos y en los partidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video